Porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Puedes sentarse. En lo que vamos caminando se van a presentar muchas necesidades. A ver si hay alguien más en este lugar que con necesidad, que un buen cuajen que huilo pues esta tarde. Si hay alguien más aparte de mi persona, yo tengo necesidad. Mucha necesidad. Pero cuando me quita esta tarde, yo no sé cuál sea la necesidad. Y de esas manos que levantaron, yo no sé cuál sea la necesidad. ¿Quién te gusta? A su tan rica talla de Dios. A su tan rica víctima de Dios. Jesús fue bien claro que subiste a esta palabra, Chetaná, Chary Jesús. En el mundo ustedes van a tener aflicciones. Y cuando Jesús se refiere a aflicciones, se refiere a procesos en la vida. A momentos difíciles. Chetaná, Jesús. Resume todo, todo lo que nos pasa en una palabra, aflicción. Acabo de grabar una alabanza. El día de ayer grabamos. Son muchas las aflicciones. Del cristiano en esta tierra. Es mucho, hermano. Si yo le pregunto. ¿Qué encuentres, hermano? ¿Qué encuentres, hermano? Estamos hablando sobre la acción de gracias por los varones que están en Estados Unidos. Y por eso que Dios puso mi corazón a hablar sobre esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios si Dios y a su torpe una puerta, Chabuach. Gloria a Dios si ya se tomó mi bendecido. Gloria a Dios si Él te guardó en el desierto. Gloria a Dios si Él te guardó de las manos de los que tenían que regresarte quizás. El enemigo quizás tenía una trampa quizás en el camino para que no pasara. Pero Él te libró de manos de migración y ahora estás allá. Gloria a Dios. Pero hay personas que todavía están luchando. Ayer, antier, por la noche, estaba orando con una hermana. Que que dije, hermano Jacobo, estos días voy a irme de viaje. Que ya que te cual, hombre, que ya de repente me está viendo. Que ya no puedo más, Jacobo. Ya no puedo más. Me abandonó tal persona. Me dejó caminando solo. Pero mejor me voy a ir. Voy a luchar por mis hijos. Tengo dos pequeños y voy a luchar por ellos. Esta persona estaba quebrantado por una situación muy difícil. Por eso que me dejó, hombre. Por eso que me dejó, hombre. Que me dejó esta tarde. Si ya yo cambié a los hijos de Dios a Estados Unidos. Y que me dejó, mi amor, mamita, no sé. Por eso que me dejó, mi amor, mamita, no sé. Yo pregunté cuántos tienen necesidades con el Señor. O tienen necesidad esta tarde. Yo soy el primero en levantar mi mano. Y digo que sí, tengo mucha necesidad. Quizás usted no lo sabe. ¿Será que como procesos, Jacobo, pueda que sean más grandes que los suyos? ¿Será que Jacobo pasa? Claro que sí. Somos de carne y hueso. También tenemos emociones. También contamos con muchas cosas. Con el hecho de que cantemos. Con el hecho de que uno sea pastor. Con el hecho de que uno sea solista. Con el hecho de que uno sea músico. Con el hecho de que uno pueda ministrar. Con el hecho de que uno salga a orar. No quiere decir que no tenga problema. Todos tenemos dificultades. Todos tenemos problemas en esta tierra. Pero hoy Jesús trae una palabra. Que no temas. Porque yo estoy contigo. Dice Dios. Alguien dice amén. Por esa palabra. En pocas palabras. No te sientas solo en este proceso. No te sientas sola en esta necesidad. No te sientas desamparado. No te sientas desamparada. No te sientas así sin salida. Porque yo soy el que abrí el mar. Delante de los ojos de Moisés. Acaso dice Jeremías. Dios dice en Jeremías. Yo soy el Dios de toda carne. Habrá algo imposible para mí. Dios hace esta pregunta. Chetana hermano. Dios hace esta pregunta. Es Dios el que responde. El que pregunta. Van a responder esta tarde. Dice el Señor. Yo soy el Dios de toda carne. Habrá algo imposible para mí. Responda. No. No hay nada imposible para Dios. Alguien cree que todo es posible para Dios. Diga amén con todo su corazón. Alguien cree que Dios puede hacer lo imposible. A lo posible. Entonces cuando Dios. Escucha a mí. La buena y más. Escucha a mí. La que esté mal y cubir. No temas. Porque yo estoy contigo. Es la primera promesa que Dios da a sus hijos. Es la promesa más especial y más grande. Que Dios promete a sus hijos. Dios. Cuantos creen que Dios es fiel. Dígame a mí. Ja ja. Que se está bien. Que vaca cogen a negocio. Vamos. Emprendalo. Que vaca cogen a chac. Vamos. Hazlo. Señorita. ¿Quieres graduarte como una doctora? Hazlo. Pero es que no tengo recursos. El Señor te dice. No temas. Yo estoy contigo. Y cuando dice. No temas. Yo soy el dueño del oro y la plata. Yo te puedo dar la plata. Dice Dios. Simplemente crea. Alguien cree en Dios. Dígame amén con todo su corazón. ¿Sabe por qué los cristianos no crecemos? ¿Sabe por qué los cristianos todavía lamentamos mucho? Dios comijo una palabra. Puesto los ojos en el autor. Y consumador. ¿Quién es? Dice. De la fe que es. Cristo. Jesús. A cada uno. Cada uno tiene una bendición. Lo que tiene ella. No lo puedes tener tú. Lo que tiene ella. No lo puedes tener tú. Y lo que tengo yo. Tampoco lo puedes tener tú. Y lo que tienen otros. No lo puedo tener yo. Cada quien Dios tiene su bendición. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es. Que no le creemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén hermanos? Dios te está hablando esta tarde. Y que hubiera chavé. Mi hija. Mi hijo. Que hubiera chavé. Que es verdad. Vivo hombre. Porque yo estoy contigo. No estás solo. No caminas solo. Al cree que Dios camina con nosotros. Dígame gloria a Dios con todo su corazón. Dios camina de nuestro lado. Que entonces cualquier cosa que te emprendas. Por favor. Todo temor material se tiene que ir. Todo susto se tiene que ir. El miedo. O personas que no se animan. Hay personas que no se atreven. Por miedo muchas veces. Pero ¿por qué por miedo? Porque no tienen. Aquel que promete. Que dice. No temas. Si ya te cae a la ché. La persona de Cristo. Y si ya te cae a la ché. Que Dios. Hay Dios de seguro. Estoy. Que las cosas. Van a salir. Mejor. Las cosas van a caminar mejor. Pero muchas veces. No le creemos a Dios. Creemos. A lo que dice el ser humano. Creemos. A lo que dice un sueño. ¿Cuántas personas hermano? Que se acabe hermano. Cuando. Algo. Que se van a accidentar. Que se acabe. Que se acabe. Y dice. Que se acabe. Y dice. Que se acabe. Y dice. Ay Dios mío. Hasta ahí se oran. Hasta ahí se ayunan. Hasta ahí se que se acabe. ¿Por qué no le crees a lo que dice Dios? Al que dice amén con todo su corazón Si ya te acojo entonces cabijo a Señor Quien cojo lo que cuida a decir Dios Si ya te acojo entonces a la recha ve Aquella persona confiada Aquella persona que cree en Dios se le nota Aquella persona que confía se le nota Ay Dios Katelvik en este lugar Y Katikaj en el lugar donde estás pasando un proceso Katikaj tal vez en tu negocio donde te está yendo mal Katikaj en lo que Dios ha puesto en tus manos Re Camara a Biblia y Cabihua Señor Yo voy a creer en tu promesa Señor Esta es tu palabra Dios Ahí está Cuando Katzitzik a Kogolo Kikujir de Dios Se nota que van a actuar Alach chave Shakhti Katabik Y se te olvida cuando llegas en la casa Ya no sé, ya no te recuerdas de nada Pero cuando Katzitzik a Kogolo Kikujir de Dios Mire, mire para acá, mire, mire Katikaj en el lugar donde estás pasando un proceso Katikaj en el lugar donde estás pasando un proceso O en tu negocio, en tu trabajo Katzitzik a Kogolo Kikujir de Dios Padre, arrebarat, sí, Señor Esta es tu palabra Dios Y yo le creo a lo que tu palabra dice Señor Yo te creo a ti Señor Si tú dices que estás conmigo Dios No le temo al asaltante Si tú dices que estás conmigo No le temo a la extorsión Si tú dices que estás conmigo No le temo a lo que dice la gente Yo sé que tú estás conmigo Y todo estará bien Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Le voy a contar un testimonio Estaba yo en un Estaba yo en En trámites de alguien que se murió Shikamu una persona Papá de Una persona muy conocida Y cuando Colegue en el lugar Colegue en carro Hermano Que apenas me llevaba en los lugares Todavía lo anduvimos con el grupo Los ungidos Era un chiquitillo A veces nos dejaba en el camino Hermano Recuerdo que nos dejó una vez allá Por San Andrés Zajkabajá Creo que así se llama el lugar Nos dejó en las montañas Como a la una de la mañana Hermano Yo juer que no que hermano Casi que todo A las seis A las siete De la mañana Estaba buscando repuesto Ahí en Kiché Regresar otra vez Hora y media Cuando todavía no estaba bueno El camino ahí Y hermano Así pasamos tantas dificultades Pero estaba yo Sentieron Y vi una camioneta Hermano Me fui a poner Padre yo quiero uno así Señor Le dije a Dios En el amigo me decía No tenés nada Jacobo Mi pensamiento me decía Cota de argila Jacobo ¿Cuándo vas a juntar Para un carro de esto? Si apenas pudiste Comprar uno de cinco mil Y el carro que tenía Me costó cinco mil Y yo dije ¿Cuándo se junta esto? Va a devaler Sesenta Cincuenta mil ¿Cuándo? ¿Sabe? La persona que estaba Dentro del carro Actué en mi fe Y le dije Perdón El carro es suyo Le dije Si Si es mío ¿Cuánto vale un carro Como esto? Me dio el precio Y me dice ¿Te gusta? Y yo le dije Pues me encanta el carro Le dije ¿Cuál es tu carro? Ese que está aquí A la parte Ah ese es tu carro Si El pequeño Si Bueno ¿Sabe qué me dijo? Dame tu carro Y te doy esto ¿Como cuánto valoras tu carro? Me daba pena decir Agustín Me daba pena decir ¿Cuánto valoras tu carro? Le había arreglado Algunas cosas Así como cuando uno Compra su carro ¿Verdad? Así le hace de todo Le cambia llantas Le pone de todo Le había arreglado Unas cosas Y se suma Y todo Unos nueve Quizás Porque no traía tablero Venía esqueleto Enfrente Le tuve que poner Un tablero Por mucho tiempo Lo andaba cargando Como un perraje De chichicastenango Por mucho tiempo Hasta que conseguí El tablero Y si Le invertí Como nueve Diez quizás Si crees Y le he estado Pidiera y le he estado Pidiendo a Dios Que este carro Se vaya con alguien Que predique La palabra del Señor Hermano Dígame Hay algo imposible Para Dios Aunque veas Que no tengas Nada Aunque veas Que no hay recursos Dios Dios hace las cosas Posible Yo no lo podía creer Hermano Felipe no podía creer Yo que de un momento A otro Yo estaba en un carro Y después estaba en otro Dije Señor Jesús ¿Qué pasó? Lloré Como no tenía idea Yo le dije al Señor Gracias Porque tus planes Son perfectos Solo hay que creerle a Dios Solo hay que creerle a papá Solo hay que creerle a Dios Así es que escúchame El Señor dice No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Dice Señor Dice Dios Porque yo soy Tu Dios Diga conmigo Diga conmigo Él es mi Dios Uno, dos y tres Dígalo más fuerte Uno, dos y tres ¿Qué tal si miras para arriba? Que cae, chica Y capa, ensayala Y que dices Tú eres mi Dios Uno, dos y tres Tú eres mi Dios Y quien tacha ve ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Para mí Dios Es mi proveedor Para mí Dios Es papá Para mí Dios Es mi amigo Para mí Dios Es mi sanador Alguien dice Gloria a Dios Con todo su corazón Para mí Dios Es todo Él es todo Entonces Entonces Kubir Chávez No temas Porque yo soy Tu proveedor Este es Dios No temas Porque yo soy Tu sanador No temas Porque yo estoy Contigo Yo soy Tu papá Alguien dice Amén Hermanos La palabra del Señor Dice Hijitos Míos Mira como Dios Trata Hijitos Míos Usted le dice Hijo A cualquiera No Usted conoce A su hijo Y Dios Te trata A ti Hija Hijo No temas Yo soy Tu proveedor Alguien tiene que Creer esa palabra Con todo su corazón Hermano Confía Confía Cuando Dios Empieza Las cosas En tu vida Ya Acabo Acabo De tener Hermano Nadie Lo puede Detener Cuando las cosas Empiezan Ten cuidado También De dejar Al Señor Porque cuando Te vas Para atrás También Está un poco Difícil Que alguien Te detenga Pero cuando Se abren Las puertas Escucha esto Voy a terminar Apocalipsis Dice Dice Apocalipsis He aquí Yo pongo Delante De ti Una puerta Grande Diga conmigo Grande Uno, dos y tres Como es la puerta Que Dios pone Delante de nosotros No, no, no Que acostes Hermano Chupirlo Hombre Con fe Como es la puerta Que Dios pone Delante de nosotros Grande A la cual Dice Nadie Puede cerrar Pero cuando Él la cierra Nadie La puede abrir Entonces Que en Vizca Chavé Dios Está con nosotros Hay personas Que yo Cargo presencia De Dios Por cosas Por cosas Materiales Y esto Es lo que Dice Dios Voy a terminar Aquí No te Smayes Jóvenes que Están En Estados Unidos Jóvenes que Salieron Señor Te voy a Hacer Mi promesa Señor Y ahora Están con una Botella De licor En la mano Señor Te voy a Hacer Mi promesa Cuando hagas Promesas Dice el Señor No tardes En Cumplirlas Entonces Yo te digo Algo Con todo Mi corazón Esta es La palabra Que Dios Da Mi conclusión Esta tarde Es Que nos Esforcemos Este es El mandato De Dios Esfuérzate Esfuérzate Vamos Esfuérzate Mamita Vamos Esfuérzate Saldremos Adelante Esfuérzate Esfuérzate Vamos Hay que Echarle Andar Los principios Ya están Dados Y quizás En la noche Lo vayamos A dar Como nosotros Podemos Obtener Entonces Las promesas De Dios Como dice El canto Las promesas Del Señor Mías Las promesas Del Señor Mías En la Biblia Lo lo leo Y yo sé Que es La verdad Las promesas Las promesas Del Señor Mías En la En la En la Tele Yo lo En En El teléfono Yo lo En En La Palabra De Dios Entonces Entonces No No Desmayes Si Dios Te bendijo No Desmayes Si Dios Ya te Abrió Una Puerta Esfuérzate Y si Todavía No Está Nada Y si Todavía Abime Esta Promesa Cabrillo Señor Cuando Lo Vas A Hacer Sembir Un muchacho Hace poco Jacobo Voy intentando Tres veces Para pasar A los Estados Unidos Y no paso Ya estoy endeudado Como no tiene idea La deuda va creciendo Encima de mi Y ya la tercera vez Y ahora la cuatro Que voy a hacer Que voy a hacer Yo le digo Antes de que Prendieras el viaje Antes de Gigatec Como estaba Tu relación Con el Señor No será Que habías Desmayado Porque el Señor Dice Acercaos a mi Y yo Me acercaré A vosotros ¿Cuál sería Lo contrario De eso? ¿Cuál sería Lo contrario De acercarse? Es Alejarse Si Si Lo que está pasando Son tus propias fuerzas Y las fuerzas Del hombre No pueden hacer Muchas cosas Pero Dios Si Entonces yo le dije Lo que tienes que hacer Ahora es Volver Esforzarte Para buscar A Dios Esforzarte Para estar Con Dios Esforzarte Y sabe Que me dijo Es que yo era Músico Y yo le dije Entonces ¿Por qué Dejaste eso? Tenías Que ver Esperar Una respuesta De Dios Que mi No desmayes Por cosas Materiales No desmayes Por lo que tu corazón Quiere No Mejor Confía en el Señor Ponte de pie Le decimos Le decimos al Señor Gracias por tu palabra Dios Gracias Señor Porque tu nos has hablado Esta tarde Gracias Señor Porque tu Señor Nos das Nos das Las promesas Dios Señor Dios Señor Dios Dios Señor Señor Porque en Medio De lo que Estoy pasando Señor Tú estás Conmigo Si todavía lo vistes Vistes como los cielos Se están abriendo Se estaban abriendo Sobre tu vida Pero no hay nada perdido El Señor te dice Regresa El Señor te dice Vuelve Esfuérzate Porque yo estoy contigo Esfuérzate Porque yo soy tu Dios Yo soy tu proveedor Esa deuda es cancelada En el nombre de Jesús Amén 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 Amén